Aún no ha terminado la jornada número 17 ya que se está disputando ahora un Ibiza-Andorra que va a cerrar dicha jornada pero nosotros tenemos que pensar ya en la decimoctava fecha de la Liga Smart Bank. ¿Por qué? Porque este miércoles damos el pistoletazo de salida de esa jornada recibiendo al Oviedo en el Heliodoro a partir de las 8 de la tarde. El Tenerife, que esta temporada está siendo mucho más fuerte en casa que en sus desplazamientos, va a recibir a un Oviedo que lleva una temporada bastante irregular. El Oviedo es uno de los equipos de segunda división que ha cambiado de entrenador. Empezó la Liga con John Pérez Bolo en el banquillo y el ex jugador de Rayo Vallecano estuvo hasta la jornada número 11 al frente del banquillo obetense. ¿Qué ocurre? Que los partidos del Oviedo en casa la verdad es que fulminaron a Bolo. En ese arranque liguero el Oviedo jugó 6 partidos como local ganando uno nada más, empatando otro y cosechando hasta 4 derrotas en el Carlos Tartiera ante su público. Sin embargo, fuera de casa, tampoco es que tuvieran buenos números pero al menos perdían poco. De hecho, ganaron en su primer partido a domicilio al Racing de Santander y luego cosecharon hasta 3 empates seguidos. Sin embargo, en la jornada 11 después de esos calamitosos números en el Carlos Tartiere, una derrota del Oviedo por un gol a cero en el Carlos Belmonte hasta el Albacete, supuso la gota que colmó el vaso y la paciencia de la directiva Carballona y cesaron a Bolo. ¿Quién cogió el de las riendas del Oviedo? Pues un viejo conocido del tinarfeñismo, Álvaro Cervera. Y es verdad que con Álvaro Cervera los resultados para el Oviedo han cambiado. El equipo Carballón, desde que llegó Cervera, no pierde en casa. Lleva 3 partidos jugados, 3 partidos ganados ante su público. Sin embargo, fuera no terminan de arrancar. Bajo el mandato de Álvaro Cervera, el Oviedo ha cosechado solamente un punto en sus 3 últimos desplazamientos. Además, en Copa del Rey sufrieron bastante en la visita que le hicieron a un equipo de segunda federación como la Gimnástica de Torre la Vega, al que eliminaron por 2 goles a 3 después de disputar una prórroga. Así que estamos hablando de un equipo como el Tenerife, que en el El Lleodoro se está mostrando normalmente superior a sus rivales, y últimamente como ante Granada y Huesca, intercalando el accidente ante el Zaragoza, pues ha sido capaz de materializar las ocasiones que genera y de ganar con comodidad sus partidos. Y de un rival, el Oviedo, que fuera de casa no termina para nada de arrancar. No lo hacía ni con Bolo, y menos aún lo está haciendo con Álvaro Cervera. Pero como siempre digo, en un partido de la Liga Smart Bank, todo está igualado y todo puede pasar, absolutamente todo. Así que eso es lo que nos viene adelante esta semana. Pilas cargadas y pensando ya en este miércoles en el partido entre Tenerife y Real Oviedo.